Hola, soy Andrés, soy un estudiante de catalán aquí en Colombia. Me nací en Venezuela un buen tiempo hace. Y yo comencé a aprender catalán una mica por, yo diría que, el hecho de no tener nada que hacer durante el confinamiento, y entonces este confinamiento me ha motivado a aprender catalán. Una mica por el Barça, porque, no sé, volía aprender una mica más de la historia del club y tener la oportunidad de saber más. Y una mica por motivos familiares y por todo esto que podría significar saber hablar una lengua que es habla a España en una zona tan específica. Y este voluntariado me ha servido mucho, porque hasta ahora no había tenido nunca la oportunidad de practicar el meu catalán hablado. Y, entonces, con este voluntariado no solo puedo practicar, pero también puedo aprender una mica más de la cultura catalana y de cosas que me podrían ser útiles en un futuro. Y, por todo esto, yo creo que el voluntariado puede ser una cosa muy, muy útil y muy, muy importante para todos aquellos que quieran aprender catalán. ¡Muy recomandad! ¡Muy recomandad! ¡Muy recomandad! ¡Muy recomandad! ¡Muy recomandad! ¡Muy recomandad!